La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto de ley que busca despenalizar el autocultivo de la marihuana para consumo privado y cultivo y expendio para uso medicinal. En tanto, horas después no más se desató la polémica porque el subsecretario de Salud, Jaime Barros, manifestó su desacuerdo manifestando que debiera ser solamente restringido a los aspectos sanitarios. Una iniciativa que por años ha generado intenso debate tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Finalmente la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que permite el autocultivo de la marihuana con fines medicinales y recreativos. Dentro de sus alcances se permite un máximo de seis plantas por domicilio y se prohíbe la venta y comercialización de las sustancias, así como su administración a menores de edad. A nosotros nos interesa mucho la protección especialmente de los niños y los adolescentes y a nosotros no nos queda tan claro que la sola prohibición o poner una regla entre mayores de 18 y menores de 18 y dejar como libre el tema del autocultivo sea tan protector de los niños o podamos tener la capacidad de proteger a los niños y adolescentes del consumo de marihuana. Es la firme posición del gobierno frente a la iniciativa que también tiene detractores en la oposición. Es un gran logro, ojalá que todas las municipalidades del país se abrieran a esto, que no solamente para pacientes oncológicos, para los niños con epilepsia y otras patologías, es necesario hacerlo ya. Distinta es la visión del presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Juan Luis Castro, quien destaca los avances del proyecto. El porte será permitido hasta 10 gramos para superar la contradicción de hoy en que una persona puede consumir, según la ley vigente, marihuana en su casa, pero no puede declarar a quién le compró o dónde obtuvo el producto. O sea, poco menos que debe caer del cielo porque no hay una relación directa respecto a ese punto. Un rol protagónico en la discusión del cultivo de la marihuana ha tenido la Fundación Daya, que logró autorización para producir cannabis en forma legal. La siembra se realizó en la comuna de la Florida y las plantas ya están listas para el proceso de cosecha, que más tarde se convertirá en aceite medicinal, beneficiando a 200 pacientes con cáncer. Cecilia Haider es una de ellas, padece de lupus sistémico y de cáncer de mama e incluso consiguió el permiso para consumir sativez, que cuesta 1.800.000 pesos y tiene una duración de 11 días. Lo que queremos demostrar es que disminuye el dolor, que mejora el apetito y que disminuye las náuseas y los vómitos, especialmente los pacientes que están sometidos a quimioterapia. Piensa, hace un año yo andaba en silla de ruedas, ahora no camino bien, uso bastones, pero me cambió la calidad de vida. La cosecha recibió apoyo del municipio de la Florida, donde el alcalde Rodolfo Carter, militante de la UDI, debió lidiar con duras críticas de sus pares gremialistas. No quisiéramos en ningún caso entrar en una discusión de otro tipo, la tendremos en su minuto, no tenemos problema en tenerla. Pero lo que hoy día nos parece relevante es que ningún chileno o al menos ningún floriano le quepa la duda de que este municipio está comprometido a darle un alivio de buena calidad y ojalá gratuitamente, porque así va a ser para las personas que sufren cáncer. Si eso cuesta peleas con la UDI o con quien sea, enhorabuena dar esa pelea. El proyecto de autocultivo de la marihuana con fines medicinales y recreativos ahora pasó a sala, donde se revisará el articulado. Una vez aprobado, estará listo. ...sobre eso, pero también sobre el proyecto de ley que ya fue aprobado en la Comisión de Salud de la Cámara y tiene que pasar ahora a sala. ¿Quiénes podrán consumir? ¿Cuánto? ¿De qué se habla? ¿Cuánto se maneja del tema? Bueno, son algunas aristas que vamos a conversar con Ana María Gasmuri, ella es presidenta de la Fundación Daya. Ana María, ¿cómo estás? Y muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por la invitación, por estar aquí compartiendo con ustedes. Buenas noches. Son, de alguna manera, dos dimensiones de un mismo tema. Sí, sí, son dos temas, claro, que se cruzan aquí. Exacto, yo quiero partir preguntando por el caso de la Florida. Sí. Lo decíamos en la nota, están en proceso de cosecha. ¿Cómo va a seguir funcionando de aquí en adelante? Bueno, estamos ya, la verdad, terminando el proceso de cosecha. Se dio a conocer ahora la prensa porque ya, por razones de seguridad, se comenzó este proceso en un riguroso silencio. De alguna manera es valioso lo que estaba allá adentro, entonces había que protegerlo de alguna forma. Y lo que viene ahora es el proceso de secado, terminar el proceso de secado. Y en aproximadamente dos semanas más, esto se va a trasladar a un laboratorio, un prestigioso laboratorio nacional, en que ya en su momento andaremos a conocer cuál es, cuando esté toda la tramitación, cierto, y los permisos del ISP en regla. En ese momento lo daremos a conocer. Y este laboratorio es el que va a procesar este fitofármaco, porque finalmente lo que se va a producir es un fitofármaco, acompañado, por cierto, con todo el protocolo del ISP, para finalmente poder comenzar este estudio clínico y entregarse a los 200 pacientes oncológicos que están con ansias esperando finalmente lo que es los frutos de todo este proyecto piloto. Ana María, desde que partieron en la Florida, ¿ustedes ha habido otros municipios interesados en iniciativas similares? Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que nosotros ya estamos trabajando en nuestro segundo gran proyecto y este es un proyecto que pretende ampliarse. Nos hacemos cargo de los aprendizajes de esta primera experiencia, cierto, y primera conclusión de esta experiencia es que lo más conveniente para poder seguir desarrollando estos proyectos de cannabis medicinal es sacarlos de la región metropolitana por el alto nivel de contaminación que tenemos, cierto, sobre todo en los lugares más urbanos, más concentrados, no solo contaminación del aire, sino también sonora, acústica, y entonces estamos pensando en trasladarnos a un lugar agrícola más apropiado para el próximo proyecto. Pero la otra gran novedad es que este próximo proyecto va a incluir a 20 municipalidades, en un solo gran cultivo, en que participan 20 municipios. De esa manera logramos una economía de escala notable. Este primer proyecto de la Florida fue financiado a medias por la Municipalidad de la Florida y Fundación Daya, y tiene un costo que, bueno, que no es tan bajo, ya que es la primera vez que se hace, en fin, hay toda una inversión inicial, cierto, un desconocimiento, un ir aprendiendo, haciendo camino con esto. Cuando proyectamos esto a un cultivo a escala para 20 municipalidades, el costo baja dramáticamente, y eso hace mucho más factible esta mirada que tenemos nosotros como Fundación, de trabajar en dirección de democratizar el acceso al cannabis medicinal. De alguna manera que esto sea una terapia eficiente, segura y barata, como lo es, y que no sea un producto de lujo solo para aquellos que pueden pagarlo, como por ejemplo pasa con el Sativex. Ana María, ¿eso quiere decir que ya hay otros 20 municipios que están de acuerdo? Sí, en este momento son 12 los municipios que ya están incorporados al proceso, algunos de ellos ya totalmente confirmados, otros en estos días justamente en procesos de aprobación en sus consejos municipales. Por ejemplo, tenemos a Tocopilla, incorporado a Quilicura, Independencia está en proceso con su consejo municipal, igual que Rancagua, igual que Melipilla, igual que Concepción en estos días, Punta Arena, Natales. La verdad es que es una larga lista de municipios que han manifestado este interés. Y sentimos que aquí pasa algo, hay una conexión de los gobiernos locales con las necesidades de la comunidad. Y se dan cuenta que acá hay una real necesidad. Lo que nos ofrece hoy día nuestro servicio de salud en cuanto a medicamentos, a tratamientos, no alcanza a dar cuenta de la necesidad de cuidados paliativos que estamos teniendo. Entonces, los gobiernos locales perciben esto con más claridad a través de sus concejales, de sus alcaldes, y toman esto y por eso manifiestan este interés. Y lo que ha sido muy bonito en esta parte del proceso es que quienes han manifestado mucho interés en sumarse son los equipos médicos de los distintos municipios. Ellos que más aún están en contacto con esta realidad de sufrimiento y de necesidad, son los primeros en sacar la voz y decir nosotros también queremos participar en un próximo proyecto. Así que estamos muy contentos con esta iniciativa. Es una manera inclusiva, cooperativa, que encarna el espíritu de lo que nosotros queremos como fundación. ¿Y qué les ha dicho el Ministerio de Salud respecto de toda esta iniciativa y del interés de los municipios? Te lo pregunto considerando precisamente la polémica que se formó hoy en torno a las declaraciones del subsecretario Barros que dijo que la marihuana en cerebros en desarrollo puede producir daños, por lo tanto el consumo es riesgoso. Lo que generó toda la polémica con los parlamentarios que están debatiendo el proyecto en el Congreso. A ver, con las nuevas autoridades de salud no hemos dialogado directamente en forma concreta, así con algunos asesores, y vemos que hay posturas divididas, claramente posturas divididas, muy diferente a lo que pasó con la ex ministra Molina. Nosotros sabíamos cómo ella pensaba, dialogamos al respecto, sabemos que ella tenía clarísimo el potencial cierto medicinal y que no tenía reparos en ese sentido. Me parece que las afirmaciones de la ministra de Salud ayer y las del subsecretario hoy día son lamentables, porque cada vez van generando un espacio más grande, una distancia con la ciudadanía, con sus necesidades, con una mirada que de verdad apunta a proteger la salud pública y la salud privada a las personas, que es el espíritu que encarna el proyecto que se está debatiendo, que se tramitó y se despachó ayer ya en la Comisión de Salud de la Cámara del Estado. Ana María, justo te quería preguntar por ese proyecto, lo olvidaba Lavero a propósito de la opinión que tiene el subsecretario, que puede tener la ministra de Salud, para aclararlo bien, la Comisión de Salud se aprobó, esto quiere decir que el proyecto pasa a sala, en grandes rasgos, ¿qué significa este proyecto? Y te lo pregunto a ustedes desde la Fundación Daya, que han estado involucrados en el tema, de alguna manera, de la legalización o despenalización del consumo de marihuana. Hay dos aspectos fundamentales, ¿cierto? Exacto, acá por un lado hay una mirada en los proyectos que se han presentado, que fueron dos originalmente que se fundieron en un solo proyecto, ¿cierto? Uno patrocinado por Carla Rubilar y un equipo de diputados de su lado, digamos, de su conglomerado político, y por otro lado presentado por el diputado Robles, la diputada Carol Cariola y otros diputados. Estos se fundieron en dos. Y la mirada que ambos proyectos tenían y que nosotros celebramos, es una mirada basada en un pleno respeto de los derechos ciudadanos y un pleno respeto de los derechos humanos, que sabemos que durante la aplicación, durante todos estos años de lo que es la ley 20.000, han sido permanentemente vulnerados los derechos ciudadanos. Y aquí se viene a corregir ese problema y hacerse cargo de algo que ya el expresidente Mujica lo tomó en lo que hizo, ¿cierto?, en Uruguay, que es de alguna manera tratar de terminar con el flagelo narcotráfico. Los primeros pasos para poder ir terminando con el narcotráfico es la regularización, regular y darnos normas claras que no deje espacio, ¿cierto?, para esta actividad delictiva. Entonces nos parece que ese es por un lado un enfoque de lo que se plantea en la Comisión de Salud y por otro lado se propone también el regular y facilitar el acceso a los buceos medicinales. O sea, toca estas dos aristas que tienen que ver ambas con el cuidado de la salud. Claramente la política de drogas que hemos llevado adelante hasta hoy día ha fracasado, absolutamente. Vemos que el 73% de los procesos por ley de drogas son usuarios y no traficantes. Vemos que ha generado un grave daño. Ayer, sin ir más lejos, una señora de 80 años fue llevada detenida por tener una planta en su casa que la usaba para hacer sus infusiones y sus friegas. O sea, eso no puede estar pasando. Esa vulneración de derechos permanentes por algo que no tiene ningún asidero científico, por una sustancia que sabemos comprobadamente que genera menos daño que otras sustancias que son lícitas. Entonces me parece que van en la dirección correcta. ¿Y el Estado, o más bien el Gobierno, ha estado ausente de ese debate como acusan hoy los parlamentarios? Tengo que decir que el diputado Castro tiene razón cuando habla de eso. El diputado Robles también dice lo mismo. La verdad es que no solo en este espacio de la Comisión de Salud ha estado ausente y silencioso el Ejecutivo, sino que, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, el año pasado se llevaron adelante, se desarrollaron dos mesas de trabajo con este tema, ambas con el enfoque en salud, una en el ISP y otra en el Senda. Nosotros como Fundación participamos en esta mesa de trabajo del Senda durante varios meses. Se llegaron a conclusiones, puedo compartir con ustedes transparentemente, que un 90% de los que participábamos en esa mesa estábamos a favor de los cambios y las transformaciones necesarias. Y a pesar de eso, eso terminó en octubre. Aún no se da a conocer a la ciudadanía el resultado de ninguna de esas dos mesas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la transparencia necesaria en estos procesos en que organizaciones ciudadanas participamos desinteresadamente brindando nuestro trabajo, nuestro tiempo, y eso aún no se da a conocer a la ciudadanía? Hace un par de semanas atrás, más de 30 agrupaciones usuarias de cannabis medicinal a lo largo de todo Chile entregaron una carta a la presidenta Bachelet invitándola a ponerse en los zapatos de los enfermos, en los zapatos de esos 15.000 niños con epilepsia refractaria que hoy día en Chile sufren sin tratamiento, sin cobertura AUGES, sin cobertura GES, de tantos enfermos oncológicos y de otras patologías. Tampoco ha habido respuesta a eso. Fue invitado el Ejecutivo, tanto el Senda como el Ministerio de Salud, en múltiples ocasiones en la Comisión de Salud, fueron en una, la verdad es que, lo recuerdo, blindados de los doctores más prohibicionistas que podían aparecer. Entonces, aquí, la verdad es que a esta altura nos parece inexcusable este silencio. Nos parece que la brecha que se va produciendo con la ciudadanía es cada vez más profunda, si no, no hacemos cargo y decimos algo como, por ejemplo, que esto no es prioridad. 15.000 niños con epilepsia refractaria no son prioridad para un Ministerio de Salud. Ana María, vamos a seguir conversando de este tema. Queremos revisar de nuevo las declaraciones del subsecretario de Salud, el doctor Jaime Barros, que causaron toda esta polémica de la que estamos conversando ahora con la presidenta de la Fundación, Daya. A nosotros nos interesa mucho la protección especialmente de los niños y los adolescentes y a nosotros no nos queda tan claro que la sola prohibición o poner una regla entre mayores de 18 y menores de 18 y dejar como libre el tema del autocultivo sea tan protector de los niños o podamos tener la capacidad de proteger a los niños y adolescentes del consumo de marihuana. Tú decías, Ana María, que efectivamente el gobierno y el Ministerio de Salud han estado ausentes del debate en la Comisión de Salud sobre esta materia, pero cuando uno escucha al doctor Barros al subsecretario piensa que a lo mejor para quienes son partidarios de que siga avanzando esta iniciativa puede ser positivo que el gobierno se reste de ellas y su postura va a ser esa precisamente. A ver, me parece que el gobierno tiene que hacerse cargo, particularmente la presidenta Bachelet, que acordémonos, ¿cierto?, que fue durante su anterior mandato que se subió la cannabis de lista, tiene que hacerse cargo que la política de drogas que han llevado adelante ha fracasado. Si tienen preocupación por proteger a los niños y a los adolescentes, que es nuestra misma preocupación, lo que se está haciendo hasta ahora no resulta, ¿cierto?, porque hoy en día no vemos que disminuye en absoluto el consumo y el control de lo que están consumiendo estas manos del narcotráfico. Esa es la realidad de hoy día. Contra eso tenemos que tener una estrategia distinta. Y esa estrategia, nuestro enfoque, es que hay que poner énfasis en la prevención y en la educación, ¿cierto? Una educación desde la libertad, desde la conciencia, no desde la prohibición, y con argumentos veraces. Entonces, aquí estamos, y esto es algo muy típico de ciertos sectores un poco más prohibicionistas, que mezclan peras con manzanas, como si las organizaciones que estuviéramos por la regulación estuviéramos queriendo que los niños consumieran o los jóvenes consumieran. Todo lo contrario. Lo que decimos que hay que hacerse cargo, que la política lleva a cabo hasta ahora, ha fracasado en ese mismo sentido. Ana María, y los invitamos a todos ustedes también, que nos están escuchando esta discusión, al hashtag Opinonora20, si tienen opinión sobre el tema, para que las estemos leyendo después. Ana María, para aterrizarlo bien, y por los que no, todavía no entienden, hacia dónde va este proyecto legal, que insistimos, fue aprobado en la comisión y pasó a sala. ¿Qué es lo que dice puntualmente? ¿Viene en la práctica? En la práctica, bien concreto, y viendo también el fundamento de esto, para evitar que aquellos que son usuarios de cannabis, que deciden incorporarse a esta sustancia, ya sea para uso medicinal, para uso espiritual, no nos olvidemos que hay muchos grupos y comunidades que lo usan de manera espiritual, o para uso lúdico, para evitar que tengan que vincularse con el narcotráfico y seguir dándole vida al tráfico, es preferible regular, moderadamente, que cada persona pueda cultivar lo que va a consumir. Y por lo tanto, deja de vincularse con el mundo delictual. ¿Y eso qué significa? Eso significa que las personas van a tener derecho en su casa a cultivar 6 plantas en su jardín, o un metro cuadrado si es un cultivo interior, si es un cultivo indoor, que va a poder portar las personas 10 gramos de cannabis, para trasladarse, por ejemplo, de un lugar a otro, pensemos, por ejemplo, en un viaje, en un traslado de una ciudad a otro, y que va a poder guardar en su casa hasta 500 gramos. Bueno, la verdad es que para un usuario medicinal es un poco estrecho, pero está la posibilidad de, en un caso especial, hacer la salvedad, plantear que se necesita más y que podría otorgarse esa autorización especial para un usuario medicinal. Esa es la realidad. ¿Qué se pretende con esto? Que las personas puedan autocultivar lo que van a consumir y, con esto, controlar la calidad. Cada persona sabe cómo lo va a cultivar. Y no dejar este control en manos del narcotráfico. Acá hay que empezar a desarticular el narcotráfico y este es el primer paso en esa dirección. Si lo que queremos es cuidar la salud de nuestros jóvenes, dejarlos a merced de lo que les entreguen los traficantes, ¿cierto? Que quizás en muchas oportunidades pasa, que ellos quieren comprar un pito de marihuana, pero el narcotraficante les dice, fíjate que no tengo, pero tengo pasta base, tengo esto otro. La puerta de entrada a las otras drogas, las drogas duras, es el contacto con el narcotraficante. Entonces, esta es una medida que va en esa dirección claramente. Eso por un lado. Y con el uso medicinal, facilitar, ¿cierto? Y poder, de alguna manera, hacer más llevadero, más fácil lo que pasa, la vida que llevan hoy día los usuarios medicinales. Y ir caminando hacia una regulación en ese aspecto también. Bueno, ya hay bastantes opiniones en el hashtag OpinoEnUra20 sobre esta materia, Ana María. Por ejemplo, F. Kiros Búnster dice, el gobierno en su afán por llegar al 0% de aprobación se opone a la ley autocultivo. María Paz Ortega dice, Los niños no importan en este país, epilepsia refractaria y leche purita que no califica. Y se está estudiando cambio de fórmula. Gonzalo Ojeri, el tema de la cannabis como medicina que ni siquiera debería discutirse. Toda persona que sufre merece empatía. Alejandra Camus, no ver la cannabis como droga. Hay que pensar en los enfermos. Kathy Whitsons nos dice, 15.000 niños con enfermedad refractaria no son prioridad. Carolina, en aceite y cataplasma es medicinal. Fumarla es tóxica y adictiva. Problema de salud pública. Los drogadictos. Debe ser con receta. Y el último. Alguien que tiene un hashtag bien complejo. Usa tu ilusión. Permitir seis plantas por domicilio. ¿No será mucho, Ana María? No, porque estamos hablando, y esto está calculado en base, y eso fue interesante, hay que reconocer ese mérito a los parlamentarios, a los diputados de la Comisión de Salud, calculado conversando con los que son usuarios, contemplando lo que son sus necesidades. Por ejemplo, un usuario medicinal, francamente y sin ninguna dificultad, puede necesitar hasta uno y dos gramos diarios. Es cosa de hacer la cuenta para un año cuanto necesita. Es muy simple. Un usuario recreativo también se calcula que un gramo diario es más o menos lo que consumen, algunos menos, otros más. En fin, es relativo. Entonces, la verdad es que esto fue, y es bastante similar a las regulaciones que hay en otros países, en los estados de Estados Unidos donde está permitido, en Uruguay. O sea, yo creo que está bastante alineado en ese sentido. Entonces, y como podemos ver, es cosa de escuchar, ¿cierto?, en los comentarios. Acá hay una mirada positiva. No día, no día en contra. Y hay uno que es importante aclarar. Les prometo que busqué. Efectivamente, todas las sustancias pueden tener un potencial de adicción. Es muy importante distinguir. Una cosa es un usuario, un consumidor, y otra una persona que tiene una adicción. Afortunadamente, estos son los menos. Y en el caso de la cannabis, muchísimo menos que con el tabaco y con el alcohol y con las benzodiazepinas, que han tenido un auge muy importante. A propósito de las preguntas, llegan dos que se reiteran. Una pregunta, los límites de edad para todo esto. Ah, tú te trae mayores de edad. Exactamente. Eso, para que nos aclare. Y la otra. ¿Cuánto sale cultivar marihuana? Hay alguien que dice, no, estos son políticos que están haciendo ley entre cuatro paredes. Y elegilan para la élite. ¿Cuánto sale cultivar marihuana? Qué buena esa pregunta. Y la agradecemos de verdad. Porque hoy en día, para recurrir al narcotráfico, alguien que necesita para cualquier uso, ya sea medicinal o recreativo, tiene que pagar 10 mil pesos el gramo. Si la persona lo cultiva, ese valor cae a 200 pesos. Entonces, ¿cómo podemos decir que esto es una ley para la élite? Al contrario, hoy en día, las personas acomodadas, que tienen jardines privados, que no van a ser humeados por los vecinos, o delatados, o percibidos por las policías, tienen toda la seguridad para cultivar sin que nadie se dé cuenta. Pero, ¿qué pasa en los barrios ciertos más populares, en que las casas están más hacinadas, una pegada con otra, los vecinos delatan, están los robos? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto permite, cuando lo sacamos de la clandestinidad, permite un acceso, sobre todo para el uso terapéutico, mucho más democrático, y no es para una élite, todo lo contrario, las élites siempre se las han arreglado para consumir lo que quieran consumir, ¿cierto? ¿Dónde está hoy día el daño? A nuestras poblaciones más vulnerables, a nuestra juventud, a las mujeres de sectores populares, ¿cierto? Que sí están afectadas por la pasta base, por la marihuana prensada, por el microtráfico que se constituye como una alternativa de vida, entonces, para poder llevar sustento a sus hogares. Entonces, al contrario, esta ley va justamente en dirección de proteger a los más desprotegidos en este momento, en este tema. Tú dices, esto está pensado para los mayores de edad, Ana María. Está bien, pero, ¿de qué manera la ley va a proteger? Que el autocultivo evite que los menores de edad accedan también a esa droga, a la marihuana. Por favor, no contestes, tenemos que hacer un alto, volvemos de inmediato. Harta opinión de ustedes en el hashtag Opino en Hora 20. Por ejemplo, Gunnar nos dice cultivar es para la elite, semillas y artículos para el cultivo no salen baratos, por tanto, no engañe, señora Gasmuri, diga la verdad. Mary, si es para enfermos, bien cuidado, con controles, pero el tráfico en calle República, estudiantes, todos los días frente a carabineros, Juanito Johnny dice, solo quiero decir que feliz, me fumo un pitito con Ana María Gasmuri, un piruco Ana María. Felipe, me da lo mismo la marihuana, hablen de otras cosas más importantes, Soky Mitch, Dávalos, la señora. Víctor López, parece que hablaran de alguna vitamina o leche o cereal, ¿no estarán disfrazando al lobo de oveja? Y Joana Ramírez, no fumo marihuana, el olor me da náuseas, voy a estar obligada a olerla, todos merecemos respeto. A ver, qué bueno es ese cargo de esos... Voy a leer otros más a Ana María, porque llegan hartos, hartos, con distintas opiniones a ese hashtag, Opino en Hora 20, para que ustedes lo sigan haciendo. Ana María Moreira dice, todos los drogadictos consumieron como primera droga la marihuana, advierte. No, eso no es así. Ugabel, después lo vamos a ver con la misma Ana María, dice, Ana María, ¿quieres casarte conmigo? Eres tremenda, y le llega una petición de matrimonio. Sigo con a Scarlett, dice, ¿y cuándo se podrá empezar a cultivar sin ir a prisión por ello? Rosal Marza dice, los que quieran marihuana la obtendrán de cualquier manera, seguir con restricciones, solo cuida el negocio de narcos peligrosos. Javier Herbas dice, pregunta al señor Barros, que es el subsecretario de Salud, ¿cómo regulan el uso del cigarro y el alcohol en menores de 18 años? Entonces, todo llega, y muchos más, a ese hashtag que ustedes pueden seguir ocupando, Opino en Hora 20. Vero. No nos queda mucho tiempo, y había quedado una pregunta planteada, y la voy a ligar con otra que surgió de aquí. ¿Qué pasa con el control para los menores? Si va a haber autocultivo, voy a tener las seis matas en la casa, ¿cómo la autoridad va a saber si los adolescentes están consumiendo o no? Uno. Y dos, ¿qué tan cierto es que la marihuana es el primer paso para las drogas más duras? Bueno, el control parental tiene que ser igual como es con el alcohol, igual como es con cualquier sustancia, ¿cierto?, que podamos tener en el hogar como un medicamento, como debiera ser también con el cigarrillo, pero al parecer socialmente todavía no le atribuimos, ¿cierto?, el mismo peso, lo que no tiene mucho sustento científico. Entonces, aquí está la misión de los padres de velar por proteger a sus hijos de que los consumos no se inician en momentos que no corresponden, y eso se hace con educación, educación, educación. Nuevamente, no con prohibición, lo prohibido además sabemos que se vuelve más atractivo. Y con respecto al otro comentario, con respecto a que es caro cultivar, eso no es cierto, está desinformado el amigo o amiga que puso ese Twitter, eso no es verdad. Y la otra apreciación, estarán obligados a sentir olor de marihuana en absoluto. En esta ley claramente se ha establecido que en lugares públicos no se puede consumir, así como no se puede consumir alcohol en lugares públicos. Y eso entonces es una falacia, eso no va a ocurrir, usted no va a andar respirando, no va a ser legal eso de que le fumen al lado. Así que esa preocupación está descartada. Lo último, ¿es el primer paso para las drogas más duras? Bueno, eso también es interesante decirlo. Ya Francisca Florenzano, que fue la directora del Senda durante el gobierno de Sebastián Piñera, ya lo dejó sumamente claro. Y Lidia Marales lo ha refrendado también. No existen estudios, ni nacionales, ni internacionales, en lo absoluto, que desmuestren esa escalada. Sí podemos ver como droga de inicio el alcohol y el tabaco, pero no así la cannabis. Así que esa argumentación científicamente hace mucho rato, entonces yo invitaría también a las autoridades que todavía hacen uso como de ese argumento, que por favor se actualicen un poco, porque la verdad es que eso como que le resta seriedad a su posición. Eso ya no ocurre, está descartado, eso no es así. Ana María Gasmuri, presidenta de la Fundación Daya, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio, y esta es la idea, seguir protegiendo lo que es la producción de cannabis medicinal en Chile, y pensamos que podemos transformarnos en líderes regionales en este tema que alivie la vida de tantos. Muchas gracias. Muchas gracias.